El Centro Regional de Medios de Azucat TV San Jorge presenta Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Hola, esto es Pilares de Paz, acciones que construyen territorio, una propuesta del Centro Regional de Medios. Bienvenidos. Pilares de Paz Reinventarse es la palabra que más escuchamos actualmente, pues la Casa de la Cultura de Ábrego se reinventa para acompañar a niños y jóvenes en su desarrollo integral. Títeres, lectura familiar animada, manualidades con bombas, entre otras actividades, es la propuesta virtual que implementa la Administración Municipal de Ábrego a través de la Biblioteca José María Peláez Salcedo, una alternativa brindada en estos tiempos de aislamiento. Los niños y jóvenes siguen contando con el acompañamiento de la Administración Municipal para que estos se mantengan activos en las actividades que les permiten crecer y desarrollarse de forma integral. Estas agendas se realizan por el confinamiento preventivo obligatorio. ¿Qué queremos con estas agendas? ¿Cuál es el objetivo? Que las comunidades, en especial cada familia, mantenga un hábito de lectura, aproveche el tiempo para el diálogo, para los saberes y el conocimiento, el traspaso de toda la historia de nuestro pueblo. La forma como se vincula a la familia abre espacios de participación y unión para los sabreguenses. Buscamos que todos y cada uno de los integrantes de la familia aprovechen estas iniciativas y estos videos para que en sano esparcimiento realicen también estas actividades. Tenemos como aliados de la biblioteca, la Casa de la Cultura, las instituciones educativas, tanto rurales como urbanas, en este caso a nivel rural serían los centros educativos y todas las personas que hacen parte de la biblioteca como usuarios activos. Son las personas, los grupos que manejan nuestra biblioteca, el club lector, el club infantil, el club juvenil. La invitación es a que la comunidad aproveche esos espacios virtuales para desarrollar habilidades y saberes. Asimismo, es una forma de interactuar como comunidad. El alcalde David Bayona llegó hasta la vereda Caliches del corregimiento de San José de El Tarra para revisar cómo avanza el mantenimiento de esta vía, pues es muy importante mantener vías de acceso en buen estado para el desarrollo del municipio de Acarí. Unidad y desarrollo para Acarí es el lema del actual gobierno, ese que quiere poner en marcha el alcalde con un trabajo articulado en diferentes sectores del cual el vial ha contado con la mirada de su equipo. El mantenimiento de las vías terciarias es un eje prioritario del mandatario de los acaritenses. De verdad que quiero felicitar también de una u otra manera a las juntas de acción comunal, bien ejerciendo su trabajo como debe ser, pero lo más importante aquí es que nos apoderemos de lo nuestro. Nosotros como administración estamos cumpliendo con el deber de mantener, de dejar arregladas las vías, pero que la comunidad se encargue de hacerle el respectivo mantenimiento. Mi llamado a cada una de las comunidades que hacen parte del corregimiento de San José de Tarra para que estén más activos, a que nos mantengamos en la posición y decirles que este trabajo se viene realizando a nivel de los dos corregimientos, Las Juntas y San José de Tarra. Entonces estamos dándole continuidad, decirles que muy contentos, muy satisfechos, hoy nos encontramos en la vereda Caliches, un trabajo excelente se está realizando, pero ¿cuál es nuestro objetivo fundamental? Que nuestros campesinos, que nuestra gente, cuenten con vías, vías de acceso de la mejor condición posible. La comunidad ha jugado un papel importante para generar el compromiso de unión y trabajo y para avanzar en estas iniciativas. La gente está muy contenta, la gente está, la verdad, feliz, porque hacía años no venía un banco de maquinaria con estas condiciones. Entonces, como alcaldía, como autoridad, como alcalde, quiero decirles que mi compromiso es con ustedes, el compromiso está en las vías y decirles que el desarrollo depende de cada uno de nosotros. Seguimos repondiendo, unidad y desarrollo por las vías del municipio de Acarí. Los habitantes de la vereda Caliche reconocen el esfuerzo y trabajo articulado de la Administración Municipal de Acarí, demostrando que Unidos se puede avanzar en atender las necesidades priorizadas por las comunidades. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarle al señor alcalde por el trabajo que está haciendo tan especial en cuanto a la vía. Un mantenimiento, yo soy habitante de aproximadamente unos 30 años y pocos alcaldes han hecho lo que él está haciendo. Entonces tenemos que reconocer el trabajo con esmero, con el entusiasmo, con el esmero y el entusiasmo que se ha dedicado a mantener la vía en óptimas condiciones. Muchísimas gracias. Las vías terciarias son tramos que unen a cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Contar con estos tramos en buen estado es muy importante para el desarrollo del campo, pues garantiza el transporte de los productos agrícolas y para el transporte de los campesinos. En el municipio de Sardinata se fortalece la prevención y la contingencia contra el COVID-19. Esto es una estrategia de salud pública. Desde la Coordinación de Desarrollo y Desastres en Sardinata, se intensifican las medidas con el propósito de proteger a la población, destacando el respaldo que se ha tenido por parte del mandatario municipal. La idea es desinfectar y fumigar lugares de mucho acopio de gente, la plaza de mercado, el comercio en general. El funcionario habló del propósito de las jornadas de desinfección y asimismo entregó recomendaciones en cuanto a las medidas de cuidado que están al alcance de la población. Nosotros desde la Administración Municipal estamos utilizando una solución de hipoclorito. La que estamos echando en la superficie del suelo es un poquito más fuerte porque es hipoclorito muy concentrado, el que usan para las piscinas, el que usan para el tratamiento del agua. Pero la recomendación para la gente, si quieren hacer en su casa, por lo menos en mi casa, por un litro de agua, dividan un litro de agua o la porción que ustedes necesiten en 10 partes y echen dos de cloro y ocho de agua. La batten bien y la tienen para desinfectarles los zapatos o algunas superficies como el metal y eso. Para el ser humano, preferiblemente, es mejor usar el jabón. Es importante que la comunidad acate las normas y directrices de las autoridades entendiendo que están por encima del cuidado de la vida de los sardinatenses. Hacer uso razonable del agua también es importante, pero en cuanto al COVID-19 es muy importante que nos estemos lavando las manos o que si por lo menos salimos a hacer alguna vuelta necesaria de acuerdo a lo que está estipulado en la ley, en los decretos, lleguemos y bañémonos, hagamos el lavado de la ropa. O sea, tratemos de que las superficies que tenemos contacto con la gente, sea ropa o lo que sea, tengamos el menor tiempo posible de uso. La Administración Municipal de Sardinata muestra su compromiso con los habitantes a través de la prevención y protocolo necesario para el cuidado de todos. La Administración Municipal de Convención avanza en una importante intervención en cuanto a pavimentación. Estas son las acciones que buscan mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes. El sector de Cartagenita, desde el punto llamado Mata de Enea hasta Miraflores, fue uno de los priorizados gracias a que Convención cuenta con un banco de maquinaria que le permite avanzar en estas iniciativas. La banca de maquinaria que obtuvimos por parte de Ecopetrol y obviamente con el esfuerzo nuestro como municipio, ya intervinimos aproximadamente 20 kilómetros. Ya la intención para este segundo semestre con ese mismo banco de maquinaria es intervenir desde este mes, yo creo que la próxima semana, arrancar desde el punto Campo Alegre, pasar por los corregimientos de las pitas, la Trinidad, la Libertad y hasta la vereda Guasiles Norte aproximadamente unos 35 o 40 kilómetros para intervenir en este segundo semestre. Por supuesto, allá duraríamos unos mes y medio, dos meses, para ir hacia otros sectores como el sector de Balcones y como el sector de Guamal, que son zonas importantes, corregimientos importantes de nuestro territorio y por supuesto esto va a mejorar las condiciones de transitabilidad para estas vías tan importantes de nuestro municipio. Las condiciones precarias en las que se encontraba el tramo de los barrios La Primavera y Cataluña en la salida de convención son la razón por la que la Administración Municipal priorizó la gestión de la pavimentación de dicho tramo. Hicimos un esfuerzo inmenso, gigante y pudimos ya, ya en este momento ya está totalmente arreglado con las redes hidrosanitarias ya colocadas, obviamente, en vías que le agradezco al ingeniero Elías que también nos colaboró inmensamente, ya está toda la capa asfáltica colocada y en este momento esa vía, ese tramo está en buenas condiciones. El otro tramo que usted menciona, hacia la esperanza, pues en este momento están trabajando, haciendo digamos algunas obras de arte específicas en ese tramo y con fe en Dios este año, con fe en el Señor, pues se hará una realidad ese sueño de todos los convencionistas y más aún porque es la entrada del Catatumbo la gente que viene del Tarra, la gente que viene de San Pablo y el Acerrío que eso pertenece a Teorama, pues pasan a es por esa zona. La obra de pavimentación hacia la esperanza se logró con el respaldo de recursos de Ocap Paz una inversión que asciende a los 4.800 millones de pesos Decisiones políticas acertadas y la unión de la comunidad permitió llegar a acuerdos para avanzar en la realización de este proyecto importante en el territorio En el Acerrío se cuenta con el Refugio para el Arte y la Memoria se trata de una casa multifuncional una obra que se logró gracias a la articulación de las comunidades hoy en día es de gran importancia para sus pobladores La comunidad del corregimiento del Acerrío del municipio de Teorama ha demostrado ser ejemplo de trabajo en equipo y cuando se trata de hacer realidad sus sueños la unidad no se hace esperar Bueno, yo sí creo que aquí la unidad es muy significativa para nosotros porque mire los resultados, usted lo acaba de decir porque viven unidos, porque vivimos trabajando porque tenemos cosas que hacemos rápidamente ¿Por qué? Porque vivimos trabajando de la mano todos unidos para el beneficio del pueblo, beneficio de todos aquí todo lo que pasa, nos organizamos y salimos adelante porque todos trabajamos en una sola voz y hacemos una sola trabajo para todos Los niños y los jóvenes son la principal razón de ser de la casa multifuncional Yo creo que aquí pues todo el mundo del corregimiento del Acerrío del Acerrío los jóvenes se reflejan aquí en esta casa cultural porque ellos sienten de que hay cosas buenas aquí en esta casa de cultura y aquí hay pues también un bibliotecario que está trabajando con ellos todos los días y los motiva a ellos llegar aquí y aprender cosas Este es un espacio de articulación para cientos de niños que viven en medio de las dificultades un espacio en el que los niños y jóvenes pueden encontrar un apoyo psicosocial para que se puedan desarrollar integralmente en la comunidad Tratamos de utilizar una metodología que sea dinámica para que en vez de aburrirlos lo que hagamos es atraernos más a la biblioteca hacemos lectura en voz alta, hacemos actividades de cineforos hacemos actividades dinámicas como bingo no todo es académico es lograr buscar una metodología que ellos se aprecien con lo que están haciendo El coordinador resaltó la importancia de enfocar su trabajo hacia los niños y jóvenes y cómo esta acción se convierte en una acción de paz De la construcción del tejido social y más en este tipo de regiones fundamentales por eso como objetivo primordial tenemos trabajar en esta clase de población que son los niños porque ellos son los que van a proyectar nuestra región nuestra región ha estado sumergida desde la década de los 60 en un conflicto armado que no nos ha pertenecido y las poblaciones más vulnerables como lo son los niños son los principales afectados es un lugar de inclusión como lo decía al inicio es un espacio donde ellos pueden encontrar diversión donde pueden encontrar formación académica formación integral es como la segunda casa de ellos La asociación de juntas de la Cerrío se destaca por los logros obtenidos en beneficio colectivo esto de la mano de la institucionalidad esos logros se traducen en acciones que siembran una semilla de paz en los niños y jóvenes para que sean ellos los que reescriban la historia vamos a unos mensajes comerciales pero ya volvemos con más pilares de paz Pilares de paz ¿Por qué es importante hablar de los derechos de los niños? Queridos papitos, hablemos de los derechos de los niños Todos los niños y niñas tenemos derecho a un espacio de recreación En el que nos sintamos cómodos para expresarnos Preguntar Investigar Y dejar volar nuestra imaginación Derecho a dar nuestras opiniones y a manifestar nuestras ideas Que podamos expresar nuestras emociones Esto hará que nos sintamos seguros y amados Derecho a que nos protejan y nos cuiden Tanto padres como maestros deben estar pendientes de nuestra condición física y emocional Derecho a la información adecuada de cada una de nuestras etapas de desarrollo Recuerden que si tanto en casa como en la escuela Fomentan un espacio digno para que podamos aprender, crecer y convivir Estarán asegurándonos un futuro positivo en el que podamos relacionarnos Todos los niños y niñas tenemos el mismo derecho a desarrollar nuestro potencial Todos, en todas las situaciones, todo el tiempo, en todas partes ¿Sabes cuál es el objeto que más usas en el día? Tu celular Corre a desinfectarlo Con un producto de limpieza de uso doméstico en rociador Y una toallita Recuerda que será tu herramienta más usada en estos días de trabajo en casa Prevenir el coronavirus empieza por tus manos Un mensaje de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET Y la Agencia de Renovación del Territorio Porque es tan importante conservar nuestra forma de hablar Porque es uno de los factores de nuestra identidad cultural Ayudanos a rescatar y a conservar nuestro acento Aquí goceamos No decimos sueña, decimos soñar O decimos recuerda Decimos recordar No se dice imagina, se dice imagínate Se dice estudia, se dice estudiar Yo soy ocañera Soy ocañero Es lo que somos y estamos orgullosos de nuestro dialecto El municipio de Teorama estructura proyectos con el respaldo de Colombia Transforma Con el propósito de mejorar las condiciones de los puentes hamacas de diferentes veredas Luego de identificar las necesidades priorizadas por la comunidad El equipo de trabajo de la administración municipal de Teorama Avanza en la proyección y gestión de las obras para la zona rural Específicamente tenemos proyectado el arreglo del puente de la vereda La Muralla Que se encuentra en pésimo estado También el puente de la vereda San José De igual manera también tenemos proyectado arreglar el puente de la vereda Que corresponde a Tawalito Uno que tenemos por mejorar en la vereda La Ceiba Y dos puentes que conectan a dos carreteras con el corregimiento de San Pablo Son obras que contribuyen al desarrollo y demás En la misma medida en que se priorizan los puentes hamacas Se dirige la mirada hacia las vías terciarias Buscando mejorar la movilidad de los habitantes También estamos estructurando unos proyectos de placa huella Que irían a mejorar alrededor de 10 vías Esperamos que estos proyectos puedan lograrse ejecutar en este cuatrenium Y poder así contribuir como tal a la paz y el desarrollo Sabemos que como municipios PEDEV vamos a tener toda la prioridad Y también toda la financiación de diferentes sectores Entonces como tal si esperamos llegarle a las comunidades Con estas obras, con estas placa huellas Que por supuesto servirán para beneficiar a nuestros campesinos A nuestras comunidades más lejanas de este municipio Teorama se basó en el inventario vial Con el que cuenta para priorizar las vías de más difícil acceso Las vías que requieren muros y bus culvert Por ejemplo la vía que de San Juancito comprende a la Pedregosa Es una vía que nunca ha sido intervenida Que nunca ha sido como tal mejorada Y esperamos que se pueda intervenir con este proyecto Que se está estructurando Y como tal que iría a beneficiar a esta comunidad Porque se prioriza esta obra o esta vía Porque ha sido también históricamente abandonada Nunca ha tenido como tal la intervención Por parte del gobierno local O por parte del gobierno departamental ni nacional Las acciones que se estructuran y que se están ejecutando Desde la administración de Teorama Apuntan a la implementación del acuerdo de paz Con el apoyo de la ART y Colombia Transforma A través del PDET Cumpliendo con metas y objetivos Que están enmarcados dentro del proceso de paz Desde la Alcaldía de Ocaña Se respalda un grupo de mujeres emprendedoras Que confeccionan tapabocas Esta busca atender la emergencia Y generar oportunidad laboral La administración municipal de Ocaña Prioriza la necesidad de avanzar en la fabricación De 10.000 tapabocas Y 2.000 enterizos de protección personal Para trabajadores del área de la salud Con exposición directa a COVID-19 Avanzando a la vez En una oportunidad de emprendimiento Hoy damos la buena noticia 18 madres cabeza de hogar Van a tener una posibilidad laboral A través de gestión hecha con cooperación internacional Con Colombia Transforma Nos donaron todos los materiales Para la elaboración de tapabocas Y trajes antiviral Estas 18 madres las van a confeccionar Y van a tener obviamente una utilidad Para el sustento de su familia La gestión a través de Colombia Transforma Permite contar con 150 millones en materiales Para la fabricación de elementos de protección personal Gracias a la confianza de los organismos de cooperación internacional En este caso puntual de Colombia Transforma Hemos gestionado y hemos logrado conseguir Y obtener que nos entreguen Aproximadamente 150 millones de pesos En materiales Para poder producir 2.000 trajes antivirales Y 10.000 tapabocas Que serán entregados a Salud Pública Al personal del hospital A la Policía Nacional Cruz Roja Bomberos Defensa Civil Y estamos muy contentos Porque estas iniciativas Respaldan el desempeño de la mujer En este caso es el sector confección Y estamos reactivándonos Económicamente Todas unidas Las confeccionistas beneficiadas Con esta gestión de la administración municipal Resaltan lo que significa para ellas Esta oportunidad Pues mira Para mí es de gran importancia Y pues da mucha felicidad Y además es gran responsabilidad Acogerse a un proyecto como el de ahora Pues vamos a ensamblar Lo que son uniformes antivirales Y tapabocas Aunque el grupo de mujeres priorizadas Para liderar este proyecto Cuentan con la experiencia necesaria Para confeccionar El SENA apoyará la actividad Con la asesoría y seguimiento De manera virtual Al proceso de elaboración Y calidad De los elementos De protección personal Además La esterilización Del material fabricado Será realizada Por parte del hospital Emiro Quintero Cañizares De Ocaña Nosotros ya tenemos habilidad Porque yo ya he hecho tapabocas Y eso Pero de todas maneras El SENA nos está capacitando Para hacer cosas perfectas Con toda la bioseguridad Para hacerlo todo perfecto Que todo salga muy bien Bueno Una de ellas es que Ya uno va a tener la oportunidad De pronto Presentar proyectos Por lo menos con la alcaldía Ya que esta alcaldía Está muy abierta A ayudar a las comunidades A las mujeres Sobre todo Entonces uno puede Tener la oportunidad De presentar algún proyecto Con las personas Que ya se conocen Este proceso Cierto La implementación De la actividad Es importante Porque mejora Las capacidades De atención Y respuesta A la calamidad Pública presentada Además Muestra respuesta Coordinada Del gobierno Ante la emergencia Se realizó Una visita A la vereda Corral de Piedra Por parte De la administración Con amor Por el Tarra Buscando la socialización De cuatro iniciativas A beneficio De las comunidades Con el acompañamiento Del presidente Del consejo Y funcionarios De la oficina De víctimas Se socializaron Las iniciativas Priorizadas En el plan De retorno O reubicación En un convenio A través de la unidad De atención Y reparación A víctimas Y Colombia Transforma Para esta vereda Se van a dar La iniciativa De la construcción De un tramo De placa huella Dotación De parque Biosaludable Parque infantil Y asimismo Se va a realizar Una dotación En instrumentos Musicales A un grupo De esta vereda Que se llama El grupo De los Arrayanes Que lo lidera El presidente De esta vereda Naum Durán Entonces Le estamos apostando A la construcción De paz A la construcción Desde estos lugares En el centro Del corazón Del catatumbo Que es el tarra Y obviamente Queremos mostrarle Por qué También se le dice Corral de piedra A esta vereda Y es que La vereda Se encuentra Rodeada De una pared Conformada En piedra Lo que hace Alusivo Al nombre De dicha vereda Los planes De retorno O reubicación Son construidos Con la participación Activa De los hogares O comunidades Y validados En el marco De los comités Territoriales De justicia Transicional Se da También Debido A que ellos Años anteriores Sufrieron Un desplazamiento Masivo Y para Resarcir O digámoslo así En una iniciativa De satisfacer El goce De sus derechos El plan De retorno Y reubicación Viene adelantándose En esta vereda Para unas iniciativas Que ya se han socializado Y que ellos mismos Las pidieron En Pilares de Paz Resaltamos Estas iniciativas Tramo de Placa Huella Dotación Grupo Musical Arrayanes Dotación Parque Biosaludable Y la dotación Parque Infantil Como acciones Que construyen Territorio Se le ha venido Dando el cumplimiento A ese plan de retorno Donde hemos recibido Unas dotaciones Para la escuela El proyecto Que viene llegando Para la dotación Para el grupo Y las placas huellas Pues nos parece muy bien Así es que Construimos Paz Invirtiendo En la inversión social En estas comunidades Que han sido Atropelladas Por la violencia En Pilares de Paz Resaltamos Estas iniciativas Como acciones Que construyen Territorio A pesar de las limitaciones Generadas por la pandemia Los mandatarios Municipales Su gestión No la detienen Pues el alcalde Hider Álvarez Nos cuenta El compromiso Desde la administración Municipal De la playa De Belén Un compromiso Encaminado En trabajar Por el desarrollo Del municipio Con Colombia Transforma También hemos venido Adelantando Comunicación directa Es así que Logramos Hacer un acuerdo Tripartito La comunidad De Aspasica La administración Municipal Y Colombia Transforma Para la adecuación Construcción Adecuación Y también Para dotación Del hogar Del peregrino O la casa Campesina De Aspasica Que ayudaría Básicamente A más De 24 veredas Que confluyen En este sector Se están estructurando Cuatro grandes proyectos A través De la Secretaría De Planeación Bueno Estamos proyectando Un gran centro De recreación Para todos los playeros Debemos pensar En que esto Tiene que reactivarse Y que la playa De Belén Tiene que tener Un producto turístico Estamos pensando También Y estamos trabajando En los estudios Topográficos Para las placahuellas Y con eso Ayudarle a nuestros Campesinos Para que saquen Sus productos En un centro De transformación Agrícola Y estamos pensando También En la construcción De nuestro centro De acopio Que ayudaría A evitar Tanto intermediario En el En el producto Final O en la comercialización De todos los productos Que tiene nuestro municipio El centro De transformación De la playa De Belén Le apunta A que se trabaje Con los productos Tradicionales En el municipio En el procesamiento De la Uyama Hemos pensado También En ayudar Con el tema De las pruebas De los arequipes De muchos Muchos productos Que tiene nuestro municipio Y que vemos Que lo están transformando En otros lugares Pero que a nosotros Nos quedaría más fácil Porque es que allí Se producen Allí es donde Salen esos productos Hacia las diferentes Cadenas del país El alcalde Resaltó también Los esfuerzos Que se están realizando Por reactivar La emisora Del municipio Siendo un medio Fundamental Para darle voz A las comunidades Claro que sí Vamos a rescatar Lo que teníamos Hace unos años Hace aproximadamente 18 años Playerísima Estéreo Empezó con esta red De emisoras Del departamento Y hoy vemos Con tristeza Que esta emisora Desapareció Es un valor agregado Que nosotros Debemos dar En información A nuestro municipio Ya estamos Adecuando los estudios Ya estamos En la adquisición De los equipos Y también En trámite Esa licencia Con el Ministerio De comunicaciones Ider Álvarez Compartió un mensaje Especial Para todos los playeros A que no bajemos La guardia A que tengamos Cuidado Autoprotección A que no perdamos La fe ni la esperanza Porque los tiempos Buenos están por venir Y a que confiemos En las autoridades En este alcalde Que eligieron Que además es joven Y dinámico Y que quiere sacar Adelante Esa transformación Del campesino De la playa De Belén En el Carmen Norte De Santander Se vivió El primer festival Nacional De la cultura Campesina Modalidad virtual Los participantes Mostraron Todo su talento En expresiones Artísticas Yo nací En medio De montañas Montañas Carmelitanas El mandatario Carmelitano Wilfredo Gelbes Destacó La importancia De resaltar La cultura Campesina Cargada De tradiciones E iniciativas Que conducen A la paz Para nosotros Fue muy importante Desarrollar Este festival Que tuvo como fin Exaltar La cultura Campesina A nivel nacional Para nosotros El sector rural Representa El 80% El 80% El 90% De la economía Y sentimos Que De alguna manera Han sido invisibles Esas expresiones Artísticas Esas tradiciones Y esas costumbres Que los han Identificado Por esa razón Nosotros tuvimos Sabiendo desarrollar Este festival Nacional De la cultura Campesina En donde Contamos Con el apoyo De la gobernación En toda la promoción Con los medios De comunicación De la provincia También de la gobernación A quien agradecemos Contamos también Con la promoción Y con el impulso De la Secretaría De Turismo Del departamento Los participantes A este festival Fueron convocados A través De las plataformas Digitales Y de esa manera Todas las regiones Del país Se vincularon Enviándonos Sus videos Grabados De manera horizontal Con su celular Y pues Fueron visibles A estas expresiones Artísticas Es de entender Que nosotros Tenemos un municipio Hermoso Con un patrimonio Espectacular Fuimos declarados En el 2005 Patrimonio Nacional Bien de interés Cultural Y pues Tenemos que ser Consecuentes Con esa declaratoria Tenemos que Demostrar esa cultura Que nos identifica Y poder compartir Con el país Esta riqueza Que nosotros tenemos Luego de enviar Los videos De diferentes municipios Del país Un jurado calificador Seleccionó A los ganadores En diferentes categorías Carlos Daniel Rodríguez Desde Villacaro Fue el ganador Individual De una expresión Artística Y cultural Nacional A mi Mi prima Me llamó Y a lo que ella dijo Que habíamos ganado Yo me emocioné Mucho Porque Imagínense A nivel nacional Que tenía como Siete años Que mi mamá Tiene una guitarra Viejita Y entonces yo Por ahí como pude Me mariqué Una guacharaca De lata Y yo empecé Y yo empecé Y ya estoy Ya en mi papá Él me consiguió Un cuatro Y empecé A ensayar cuatro Y después ya Conseguimos el bajo Empecé a ensayar bajo Y ya por último Ahorita Estaba ensayando La guitarra Astrid Y Julia Carrillo Rincón De la vereda Cañahuate En Santiago Fue ganadora En la modalidad Niños Qué gran emoción Primero a creer Gracias a Dios Por este lobo Y también al señor Alcalde Y creo Por esta oportunidad Que nos dio De poder mostrar Nuestros talentos Que siguieran buscando Lo que es la cultura No dejándola perder A través de la música Sí Ya sea A través del rejito O una guitarra Lo que a ellos les gusta O les apacione Demostrando la cultura De su pueblo No dejándola perder El grupo musical Atachite Tierra Azul En el Carmen Fue el ganador De la expresión Artística y cultural Regional Muy contentos Nos sentimos muy alegres Cuando supimos Que habíamos ganado Para nosotros Una alegría Porque siempre Nos ha gustado La música Y estas participaciones Tampesinas Nosotros nos encantan O sea Nos esperamos El día 15 de julio Para nosotros Participar Porque eso nos nace Nuestras canciones Con ocasiones Él las ha compuesto De su propia Inspiración En la sala Cirly Mandón Uceche Del Carmen Fue ganadora En la modalidad Niños Regional Me sentí muy feliz Fui a avisarle A mis amigas Y me sentí Muy contenta En mi pensado Pues Comprarme Una Organeta El grupo musical De los Moralitos De la Carranga De Villacaro Fue el ganador Del dúo O grupo nacional Gracias a Dios Pues es algo Me había dicho Emocionante Pero no tuve Una alegría Muchísimas Y pensaba Otra vez Nos vamos a confusar Vamos a ir Y le llamo A las horas A todos aquellos Que tengan un talento Que lo muestre Que lo saquen Que no hagan Como cuando le regalan A uno una rosita Y ya la quiere guardar En un libro Y la echa ahí Para que le haya más Citado Saquemos adelante Nuestros talentos Aquellos papis Que tengan asistidos Con el talento No le hayan A apagar sus sueños El grupo de danzas Brisas de Zaragoza De El Carmen Fue ganador En la categoría Dúo O grupo regional También pues Nos sentimos Muy agradecidos Con él Por darnos Esa prioridad A nosotros Los campesinos Por darnos Esa oportunidad Porque es verdad Por ocasiones atrás Que eso no se había visto Y se había visto Con muy poco Pero sentimos En este momento Que nuestro alcance Nos está ante una gran prioridad Nosotros los campesinos Los campesinos Estamos en el estado No se los campesinos No se los campesinos Hay un cliente Que no participa Porque si no participo Y no gano La intención es ganar No participar Y sacar el nombre De la avenida Donde somos Adelante El grupo musical Los Alegres Provincianos Ganó el Festival Regional De la Cultura Campesina Yo la verdad Que yo desde pequeño Me ha gustado mucho La música Porque yo ya Desde que Ya eché a entender La vaina Este Yo me gustaba mucho La música Y donde había grupos Así Yo me alejaba Al lado A ponerles cuidado Que hacían Todo Ya pues como De los 15 años Para adelante Ya porque ya Yo seguí con la música Y el grupo musical Caboca Del municipio de Cáchira Fue el gran ganador Ese mensaje Una iniciativa Una iniciativa Por la tradición rural Y la cultura De nuestros campesinos Tan valiosa Para el país Liderada por la Alcaldía Del Carmen Versos que salen Del alma Soy de sangre Carmelitana En Pilares de paz Y el gobernador El gobernador Silvano El movimiento de la gabarra Hace parte El Parlamento Norte De Santander A la alta consejería Construido por las mismas comunidades Durante años Los habitantes De este sector rural Anhelaban la intervención De esta vía alterna Del municipio de San Calixto Hoy Se hace realidad Esta obra es de gran impacto Digo a que las comunidades De esta zona rural Desde hace muchísimos años Están realizando La solicitud Para que esta vía Sea mejorada Gracias a esta placa huella Los habitantes Del municipio de San Calixto Tendrán más accesibilidad Al municipio de Ocaña Donde nos prestan servicios De salud Educación Y también Para venta De productos agrícolos Esperamos que las comunidades Puedan disfrutar De esta obra En pocos meses Y gracias a los PDET Es una realidad Este proyecto vial Que se encuentra en ejecución Hace parte Del pilar 2 del PDET Denominado Infraestructura Y adecuación de tierras Con la asignación De recursos De parte del OCAD PAS Se está ejecutando Un proyecto En el que Son aproximadamente 4 kilómetros De placa huella Que se van A ejecutar A instalar Y este Con un mejoramiento De la subrasante Se va a hacer Un mejoramiento Instalándole una subbase Y una loza de concreto De 15 centímetros En estos momentos Ya tenemos Aproximadamente 10 días De estar trabajando Ya con maquinaria Adecuando Ya los puntos De acopio Y en la instalación Y adecuación Ya de la caja De vía La cual Nos está permitiendo Ya instalar Ya la subbase Y ya llevamos Aproximadamente 150 metros lineales Ya instaladas Subbase Donde se han mejorado Las condiciones De la vía Es importante Resaltar El trabajo articulado Que la administración Municipal Ha logrado Con la comunidad Con una comunicación Efectiva Que les ha permitido Avanzar en estas obras Para el bienestar De todos Tramo bastante Muy difícil De transitar Por el tipo De material Que existía Que era una arcilla Bastante Pues en el momento Que llovía No permitía El acceso De las personas Y en estos momentos Se ha mejorado Esperamos El primer tramo Que tenemos Ya previsto Para comenzar A instalar La placa Huella Son aproximadamente 420 metros lineales De los cuales En vueltas De 10 días Creemos Que ya tenemos Listo El terreno Para empezar A instalar Ya la Loza de concreto Durante La ejecución De esta obra Se les recomienda A la población De este sector Usar vías alternas Para desplazarse Hacia el municipio De San Calixto Pues de esta forma No se retrasa El proceso Una iniciativa Liderada Por la submunicipio Será toda Una realidad En su cuarta fase Hablamos De la electrificación Rural Desde el año 2007 Nació Desde la Asociación De municipios El proyecto De electrificación Rural Como una De las iniciativas Que apunta Al cierre De brechas Sociales En el territorio Desde el 2008 Hasta la fecha Miles de familias Se han energizado Se han energizado A través De las fases 1, 2 y 3 Logrando que su calidad De vida mejore Este 9 de julio A través de una reunión Virtual Se hizo el lanzamiento De un nuevo plan De energización Que suma nuevamente A la articulación De esfuerzos Del ministerio De minas El IPSE Centrales Eléctricas De norte De santander EPM La gobernación De norte De santander La ART Y los gobiernos Locales A través De asomunicipios Como entidad Promotora De la cuarta Fase De electrificación Rural Una noticia Muy importante Dignifica la vida Reactiva la economía Y desde la asociación De municipios Le seguimos Aportando A esta serie De iniciativas Es un proyecto Que a lo largo De los últimos 15 años Se ha logrado Iniciar a más De 10.000 familias O lugares De la región El lanzamiento Oficial Contó con la participación Del ministro De minas Y energías Diego Mesa Quien resaltó El compromiso Institucional Del gobierno En mejorar Las condiciones De la población Rural Y la buena noticia Es que le estamos Cumpliendo al Catatumbo Liderados por esa Estrategia De Catatumbo Sostenible Del consejero A China En 2019 Superamos con creces Lo que nos habíamos tratado Pusimos en marcha 17 obras Para transformar La vida De los habitantes De esta región Llevándoles La energía eléctrica Llevándoles Esa transformación A más de 3.840 familias Y logramos hacer Una inversión Muy importante En esta región De más de 66.000 millones De pesos Son 10 municipios Beneficiados Clasificados 3.558 familias Que se beneficiarán Con estas acciones Que apuntan Al desarrollo económico Y social Del país Al mejoramiento De la calidad De vida E incremento De la productividad Siendo uno De los mayores Aportes En el marco De los programas De desarrollo Con enfoque territorial En el marco De estrategia De catatumbo Sostenible Es un trabajo De articulación De integración De todas las instituciones Del plan nacional De desarrollo De los planes De desarrollo Con enfoque territorial De la estrategia Que la tenemos Sostenible Y esperamos Que en los próximos meses Se sigan aprobando Nuevos proyectos Para la región Y que le traen Desarrollo A nuestras comunidades Esta estrategia Encaminada Al cierre de brechas Y coberturas En las zonas rurales Es la suma De esfuerzos Institucionales De la mano Con las comunidades Esto es Pilares de Paz Acciones que construyen Territorio Una propuesta Del Centro Regional De Medios Nos vemos En una próxima oportunidad El Centro Regional De Medios De Azucar TV San Jorge Presentó Pilares de Paz Acciones Que construyen Territorio